La encuesta que va a tomar le preguntará cómo se siente en cuanto a su trabajo. La lógica de la encuesta es simple. Cómo nos sentimos determina cómo trabajamos y cómo funcionamos determina si tenemos éxito o fracasamos. Cómo nos sintamos acerca de nuestro trabajo tiene un gran impacto en nuestro éxito personal más allá que muchos otros factores. Esto le resultará impactante, pero debemos disfrutar nuestro trabajo. En mi libro Primal Management, describo cinco maneras de placer que la naturaleza formó en nuestro cerebro para fomentar el sentido de invención, dominar las habilidades de la tribu, alcanzar los objetivos y desempeñar como un equipo altamente cohesivo y unido. Yo muestro dónde estos placeres se originan en el cerebro. ¿Qué neurotransmisores los regulan? ¿Y cómo los seres humanos no funcionan cuando estos sistemas de recompensa naturales están dañados por enfermedad o lesión? La encuesta de potencia humana consiste de siete reguladores de placer y dolor. Usted puede arrastrar el regulador para la derecha, que es el lado placentero, o la izquierda, que es el lado doloroso, o algún otro punto intermedio. Las primeras cinco preguntas indagarán si experimenta o no los cinco placeres productivos en la naturaleza del trabajo. La sexta pregunta hace referencia al nivel de estrés y la última pregunta le preguntará cómo compensado se siente en general. La encuesta es corta porque es administrada mensualmente para determinar la potencia de su motor de bondivación. El propósito de esta encuesta es para ayudarle a usted y a sus compañeros de trabajo diseñar un lugar de trabajo a la vanguardia, que sea óptimamente productivo y ratificante. La encuesta de potencia pide sus sentimientos profundos personales. Yo, personalmente, les aseguro que la encuesta es completamente anónima. Si siente que los resultados de la encuesta son divulgados, en modo alguno, quiero escuchar al respecto. Gracias.